Y bueno, según algunos informes a propósito también de este tema, estos niños habrían sido degollados. Una persona de 44 años de edad, familiar de los menores, se logra evidenciar en uno de los ambientes sobre una de las camas a dos menores de 4 y 2 años aproximadamente, de sexo masculino, sin signos vitales, con aparentes signos de violencia, cortes en la garganta. A sí mismo también se encontraban en el lugar dos personas, una pareja, esposo y esposa, padres progenitores de los menores, los cuales también se encontrarían con heridas punzocortantes en la humanidad. Se ha hecho conocer al Ministerio Público para que determine lo que le corresponde. Y sobre este tema, que ha ocasionado mucha conmoción en la Ciudad del Alto, nos vamos con Claudia Pacosillo para conocer detalles sobre el marco de las investigaciones que se van realizando por parte de la policía. Claudia, buenas tardes. Adelante. Muy bien, en estos momentos informando desde la Ciudad del Alto, y es que se están trasladando los dos cuerpos de los menores de edad a la morgue del Departamento de la Paz. Este hecho de infanticidio que ocurrió la madrugada de este día, aproximadamente a las 5 en Ciudad Satélite de la Ciudad del Alto. Preliminarmente se conoce que el autor sería el progenitor, quien posteriormente a terminar con la vida de los dos niños, uno de 3 y el otro de 5 años de edad, pretendió quitarse la vida. La versión preliminar señala que el padre de familia sería el progenitor y que la mujer intentó defender a los niños, aunque esto aún se debe verificar. Así lo han anunciado también el coronel del Comando Regional de la Ciudad del Alto. La mujer vivía en un departamento con sus dos niños, mientras que el padre no solía visitar este domicilio. Así también indicaron los familiares en esta jornada. Un testigo llegó hasta el domicilio a las 6 de la mañana y pudo hablar con la madre herida. Le contó que el hombre había llegado en la noche con una pizza y que luego habría consumido bebidas alcohólicas durante toda la noche. Según este testimonio, la madre de la familia decía que trató de defender a los niños, pero no pudo. La hermana también verificó el hecho de este suceso en horas de la madrugada y posteriormente también la Defensoría de la Niñez llegó para poder realizar también las investigaciones correspondientes. El Comando Regional de la Ciudad del Alto, la PEC, también presentes acá para poder realizar las investigaciones. Pero esto es lo que se conoce hasta este momento. Vecinas, familiares piden justicia y por supuesto también ahí ya van, vamos a tener la oportunidad de poder hablar también con las personas. Hermano, ustedes están pidiendo justicia. Justicia pedimos para ese asesino. Tiene que ir a la cárcel, tiene que haber justicia. Bueno, ahí están también familiares, amigos, vecinos, quien en esta jornada también han escuchado sobre este lamentable suceso de este doble infanticidio aquí en la ciudad de El Alto. Y posteriormente ahí la policía, la FELCSE, ya realiza las investigaciones correspondientes junto con lo que es el Comando Regional de la Ciudad del Alto. Más adelante vamos a tener repercusiones también referente a este tema. Vamos a verificar y vamos a ver si tenemos la oportunidad también de conversar con el Coronel Carlos Ibarra sobre este hecho. Coronel. Por favor, al amor. Muy buenos días a toda la urbe alpeña, la FELCC del Alto, en horas de la mañana, a las 8 de la mañana, se ha personado a este domicilio ubicado en la avenida Panorámica, juntamente con la División Homicidios, a efecto de constatar el deceso de dos personas de dos menores de edad. El trabajo técnico se lo ha realizado juntamente con el equipo multidisciplinario, así como también con la representante del Ministerio Público, donde hemos logrado constatar el deceso, el lamentable deceso de dos niños, de dos menores de edad, uno de cuatro años y el otro de dos años, los mismos que lamentablemente perdieron la vida por heridas causadas en su humanidad. En este momento se está procediendo al levantamiento legal del cadáver. Asimismo, la investigación ya está delegada prácticamente por decisión de la fiscal a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, presumiblemente por el delito de infanticidio. Bueno, en este momento tanto padre y madre se encuentran hospitalizados, están en un hospital, en unos ocomios cercanos acá, los mismos cuentan con un diagnóstico preliminar, de igual forma tienen heridas ambos en diferentes regiones del cuerpo. La investigación continúa, nosotros ya tenemos la hipótesis, las hipótesis relacionadas a este caso, de lo que presumiblemente habría acontecido en el lugar del hecho. No obstante, la tipificación del delito es por infanticidio. Coronel, ¿qué es lo que habría dicho esta mujer al comunicado a sus familiares de que el hombre habría atacado a los niños y a demás? Bueno, esas versiones las vamos a corroborar nosotros en el transcurso de la investigación, una vez que tengamos la declaración de ambos progenitores y toda la información que hemos logrado colectar, luego de hacer el análisis del lugar del hecho, nos van a conducir a saber la verdad histórica de los hechos para determinar el grado de responsabilidad y de participación en este lamentable hecho. ¿Ambos están aprendidos, coronel? ¿En qué calidad? Las dos personas, tanto padre y madre, se encuentran en el nosocomio, están recibiendo la atención médica correspondiente, la representante del Ministerio Público, dispuesto a que estas personas deben ser aprendidas precisamente para la investigación de este delito. ¿Coronel, es posible que la madre sea la agresora? No vamos a ver, tiene ningún criterio más, por favor, la investigación continúa en curso. Gracias. Bueno, ahí estuvimos escuchando también las palabras del coronel Ibarra de la ciudad de El Alto y preliminarmente se conoce que el autor sería el progenitor que posteriormente, al terminar con la vida de los dos niños de 3 y 5 años de edad, pretendió quitarse la vida. El caso está en investigación, compañeros, vamos con ustedes a este estudio central.